Hola mis amigos, ¿cómo les va? Este es un placer nuevamente poder estar en contacto con todos ustedes a través de la cámara de Flytelevisión. Nos llegamos en este día sábado hasta Frutiliar, bajo otro de los puntos turísticos y hermosos que tiene la zona de la región de los lagos. Por supuesto, como lo venimos haciendo habitualmente todos los días, los fines de semana venimos visitando un poco los lugares pintorescos, lugares, puntos donde la gente viene a divertirse, viene a pasarla bien, viene a las playas. Y por esta, estamos a nuestras espaldas, estamos viendo una vista impresionante como son los volcanes. Otro de los atractivos que tiene esta hermosa comuna como es la de Frutiliar, ahí lo estamos compartiendo con todos ustedes, como es la costumbre, con las cámaras de Belarmino Miranda y en la gráfica y en la nota, Adolfo Mesa desde Frutiliar. Vamos a cubrir todo lo que tiene que ver con este verano 2023, aquí a través de nuestras pantallas. Bienvenidos a otro punto turístico de la región de los lagos, en este caso, Frutiliar Bajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.